Y tenemos una invitada muy especial esta noche, a mí me llena de orgullo y satisfacción tener a la representación del arte de Medellín. Ella es Ana Piedad Jaramillo, directora del Museo de Antioquia y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bienvenida a Cosmonay. Muchas gracias y un saludo especial a todas las personas que nos estén viendo en este programa. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí con nosotros y la primera pregunta tiene que ser obligada. Y es que, ¿cómo fue el hecho de que una comunicadora como tú, con experiencia precisamente y con estudios en comunicaciones, terminaba dirigiendo con esa responsabilidad que conlleva un museo? Ana Piedad, ¿cómo fue? Bueno, yo como comunicadora desde que salí de la universidad empecé a trabajar precisamente en la parte cultural. Trabajaba en el periódico El Mundo y de allí me fui lanzando siempre por la cultura. Entonces tenía una experiencia con los artistas, en el campo del arte, en la crítica del arte y así fui llegando. Pero nunca me imaginé esta responsabilidad tan grande como es la de manejar un museo de este tamaño. Por supuesto. El segundo museo del país. Sí, sí, sí. Es una cosa de verdad que con mucha más responsabilidad. ¿Te sientes más responsable que cuando tenías que escribir? Clarísimo, clarísimo. Además porque no es fácil, es un museo privado, sin ánimo de lucro y las actividades que hacemos porque nosotros trabajamos adentro y fuera del museo. Tenemos museos comunitarios, museos itinerantes, tenemos un formato que yo creo que es piloto en el país. Y además ahora con una exposición, contra expediciones, más allá de los mapas, pues espectacular. Fíjate lo que estuvimos, estuvimos en el museo y tenemos para todos ustedes esta nota. Se abre en el Museo de Antioquia Contra Expediciones, la tercera exposición de la plataforma Antioquias Contra Expediciones es una revisión a la construcción social del territorio desde prácticas artísticas contemporáneas. La exposición aborda desde las representaciones del paisaje en Antioquia, Cano, el Ladeo Vélez, pasando por proyectos de arte contemporáneo colombiano muy importantes que tienen como centro las reflexiones sobre las problemáticas medioambientales. Son aproximadamente 40 obras de arte y 20 proyectos, entre proyectos de residencia y proyectos invitados ya con una trayectoria importante para levantar información sobre territorios, memoria territorial y resistencia territorial. El conversatorio estuvo acompañado por el cocurador del eje de territorios de residencias y por varios de los artistas que hicieron parte de este proyecto que hacían presencia en diferentes territorios. Este es un proyecto del artista Edwin Monsalve, se llama Sala de Rehabilitación y consiste en buscar un árbol enfermo en la ciudad y proceder a hacer todo un tratamiento para su sanación. Él busca un árbol enfermo en Medellín o en las afueras, en este caso Río Negro y con asesoría de ingenieros forestales y de biólogos planifica toda una serie de intervenciones que permitan que el árbol siga viviendo y continúe viviendo dentro de una sala expositiva. Por supuesto está en medio una idea de cómo estos árboles en la ciudad son excepción, cómo la biodiversidad en las ciudades la vemos como excepción y cómo para intentar salvarla o para intentar restablecerla. Es la naturaleza la que se adapta a los espacios humanos y no los seres humanos a la naturaleza. Cuéntanos un poquito de esta exposición, Ana Piedad. Bueno, esta exposición nació en la plataforma Antioquias, para el Bicentenario de Antioquia quisimos centrarnos más en la diversidad que en la identidad, porque Antioquia es diversa y por eso la pusimos Antioquias. Tuvimos tres exposiciones, una que se llamaba propiamente Antioquias, otra que se llamaba Mandinga Sea África en Antioquia para visibilizar un poco todo ese aporte afro y en esta oportunidad con Transpediciones, en la que con un formato muy novedoso, porque hicimos 16 residencias por todo el departamento, para que los artistas contemporáneos, grupos de artistas, estuvieran en el territorio, leyeran el territorio de otra manera y claro, evidencian una cantidad de problemáticas o de asuntos muy actuales, están en zonas mineras, en zonas de agua, en zonas ambientales muy importantes, entonces esta exposición nos permite como que se haga una reflexión de eso y además de contraste con todo lo que hacían antiguamente las expediciones, que eran más paisajistas, más botánicos y tenemos también obras de esa época contrastadas con las diferentes lecturas que se pueden hacer de un territorio. Lo que hicimos abrir en el marco del Foro Urbano Mundial, porque yo creo que es una reflexión que está muy actualizada, porque es todo lo que es medio ambiente. Crear conciencia, ¿verdad? Crear conciencia, reflexión y lo más importante es que las residencias de los artistas contemporáneos fueron hechas con la comunidad, fue la comunidad un poco la que ayudó a hacer esa relectura del territorio. Suena a chiste, yo no sé si habrás visto alguna película de Mr. Bean, pero muchos de vosotros sí la habréis visto donde Mr. Bean, como es muy torpe, ¿sabes quién es? Claro que sí, muchísima. Llega al museo y se le ocurre estornudar en un cuadro que vale millones y millones y millones. Pues no digo que eso haya ocurrido, pero en alguna ocasión has tenido que echar las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me han dañado esto? ¿O no, gracias a Dios? Bueno, no, hemos tenido problemas. En una de estas exposiciones alguna persona rayó un cuadro porque no estaba de acuerdo con un mural que se hizo. ¿Como en protesta? Como en protesta por el mural, pero realmente yo creo que el museo lo quiere todo el mundo, entonces hasta los Mr. Bean lo respetan y se apropian. Realmente eso es patrimonio de todos los antioqueños, de todos los colombianos, entonces... Ana Piedad, ¿desde qué horas está abierto el museo hasta qué horas? El museo está abierto todos los días del año, menos 25 de diciembre y primero de enero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde, o sea que puede ser un plan para las tardes. Es un plan para todos, los fines de semana es un plan muy importante para que vayan en familia porque también tenemos sala para niños, salas didácticas, tenemos la sala Pedrito donde los niños pueden jugar, pueden interactuar y tenemos... está toda la historia de Colombia y una sala internacional muy importante. Y conocedora, Ana Piedad, precisamente del arte nacional e internacional, ¿a dónde se dirige? Estos pequeños que ya tienen una zona para entrar al museo y disfrutar también y iniciarse en el arte, ¿qué futuro le ves tú a este presente siglo XXI? ¿Cómo se presenta el arte? Yo creo que definitivamente ahora el arte es mucho más participativo, es interdisciplinario. Las exposiciones ya definitivamente, por ejemplo, la que tenemos de Contra Expediciones, uno ve que hay historiadores, hay científicos, hay artistas, es un trabajo que se complementa y las exposiciones deben decirle a las personas un poco más de un cuadro simplemente pegado en la pared. Entonces, pues deben interactuar y como abrir preguntas. Es posible comunicarse mediante el arte, es posible transmitir sentimientos. ¿Qué sentimientos se pueden transmitir con un cuadro, con un óleo? Con un cuadro, con un óleo se pueden... desde tristeza, alegría, reconocimiento, historia. Bueno, y no sé qué tal seas para el baile, que también es un arte. ¿Me vas a poner a bailar? No te voy a poner a bailar, pero sí te voy a poner a que veas a Margarita Ortega, ¿qué tal es para la salsa? Pues yo soy un poco caleña chiviada, porque bailo más o menos. Claro que cuando uno ve a estos bailarines tremendos, uno dice, bueno, esto de bailar está difícil. Pero soy buena al igual que los paisas oyendo salsa, por ejemplo, que sé que es una de sus pasiones. Entonces creo que ahí me conecto con ese universo de la salsa que, por supuesto, pues ha hecho parte de mi vida siempre, pues porque soy caleña y allá uno crece bañado por la salsa, literalmente, por una buena salsa. No es tan difícil como tú crees. Yo prometo que aprendo a bailar salsa. ¿Y Ana Priási sabe bailar salsa, entonces? Sí, sí, me gusta la salsa. Ah, bueno, entonces ella te puede enseñar también, Samuel. Bueno, lo que quiero que me enseñe, por ejemplo, no lo soy, pero si soy un inversionista y quisiera invertir en arte, ahora mismo el arte es uno de los valores más estables en el mundo, ¿no? A la hora de invertir. ¿Dónde invertirías tú si tuvieras que invertir? ¿Qué artista conoces, crees o vislumbras un feliz porvenir? En el futuro. Bueno, uy, me la puse difícil. Yo creo que los inversionistas deben empezar también a mirar los artistas jóvenes. Los artistas jóvenes, porque si es una inversión, tienen un futuro grandísimo. Y yo los invitaría a ver la exposición precisamente porque hay unos artistas que están empezando, pero que tienen un futuro inmenso. Yo miraría lo que está pasando en Colombia en este momento. Los invitaría a que vengan a las ferias de arte colombianas que se están proyectando mucho en el futuro. De hecho, están viniendo muchos inversionistas a mirar. Hemos recibido muchas visitas en Medellín y en el museo. Entonces, yo los invitaría a que miraran el arte joven porque los otros ya están muy posicionados. A la piedad. Aparte de las obras del maestro Botero, por supuesto, ¿qué otros artistas podemos encontrar de manera permanente en el Museo de Antiquio? Bueno, nosotros tenemos artistas antioqueños, tenemos a Luis Fernando Pilaez, a Hugo Zapata, Ana Patricia Palacio, Edwin Monsalvi. Por ejemplo, estos cuatro, y los invito porque eso sí es una inversión, estamos haciendo un plan de promoción para que la gente apoye el museo, se asocie y pertenezca al círculo del museo. A la persona que en este momento se afilia al círculo del museo, le estamos donando una de esas obras. Son series limitadas y yo creo que esas obras, por ejemplo, tienen mucho futuro. Qué bueno, qué bueno. Muy, muy bien. Y esa obra de arte que Ana Piedra tendría en la sala de su casa, pero lógicamente no se puede permitir, ¿cuál sería? No a nivel nacional, sino quizás a nivel internacional. Quizás a nivel internacional, Uy, a ver si me la pones dura. Lo pongo un poquito más fácil, lo decimos nacional, venga, nacional. No, peor. Peor, ahí sí me la pones. Sí, porque ya hay más competencia. Me la pones muy dura, pero hay artistas, me gusta mucho, por ejemplo, la noche de Van Gogh. Bueno, ya que hablas de la noche, ¿cómo son las noches en el museo? Tú me dices que cierran a las seis de la tarde y entonces ahí, tú te viste la película del museo, que el arte cobra vida por las noches. ¿Qué pasa ahí? Y nosotros tenemos, bueno, tenemos muchas cosas, cierran las salas, digamos, pero a veces se dejan abiertas en noches especiales cuando inauguramos exposiciones y todo. Pero tenemos un programa espectacular para los niños, que son las noches en el museo. Es un programa que hemos estado haciendo con Argos, pero que lo estamos abriendo más, en la que los niños se quedan toda la noche en el museo. Visitan las salas, se les presenta películas, pintan lo que han visto, descubren, salen a descubrir hasta fantasmas en el museo. No te puedo creer. Duermen en el museo en colchonetas en la sala del consejo y por la mañana tienen otras actividades. Y realmente es uno de los programas estrellas. Sí, buenísimo. ¿Reconoces al cine como el séptimo arte? Sí, yo reconozco. ¿Lo reconoces? ¿Te gusta el cine? Lo reconozco y de hecho soy cineasta también. Ah, bueno, entonces qué pregunta. Además de periodista, estudié cine en Francia, sí. Qué bueno. Marruecos elegían como escenario para muchas películas. El caso de Gladiator, por ejemplo, ¿no? O Laurens en Arabia, o Babel, son algunas de las películas que se filmaron en este país, en Marruecos. Sin embargo, durante un tiempo para acá dejó de usarse como escenario. Pero ahora ya se está recuperando de nuevo. Silencio en el plato. Los actores, maquilladores y operarios se preparan para la siguiente escena. El estudio Atlas, en la sureña ciudad marroquí de Guazarzate, puede resultarnos familiar. En estos imponentes paisajes desérticos se han rodado numerosos éxitos cinematográficos, como Lawrence de Arabia, Gladiator o Babel. Pero en los últimos años, cada vez han venido menos productoras y los equipos de rodaje y los extras tienen poco que hacer. Desde 1986 hasta 2009, la producción cinematográfica estaba muy presente aquí, en Guarzazate. Pero de 2009 a 2012 ha habido muy poco trabajo para nosotros. La crisis económica global ha dejado en el aire muchos proyectos y la agitación de la primavera árabe en toda la región llegó a los cineastas internacionales a otros sitios. Muchos de los platós permanecen y reciben la visita de los turistas. Los habitantes de la ciudad los mantienen, como si fueran un museo del cine. Nos hicimos responsables de estos platós hace unos 16 o 18 años. Tenemos dos guardas para el día y uno para la tarde. Conseguimos pagarles sus salarios cuando viene una nueva producción de cine a usar este lugar. Muchos de los escenarios son reales, emplazamientos históricos o casas únicos en la zona. Las productoras negocian con los líderes locales para rodar allí, trayendo los tan necesarios ingresos para sus habitantes. Una gran productora vino a rodar. Restauró parcialmente los lugares en los que estaba interesada, pagando a la localidad 500 o 600 euros. El 2014 podría ser el año de la renovación para Guazarzate. Numerosas productoras han realizado ya visitas, así como Nicole Kidman y Tom Hanks. Además, se están rodando cuatro películas. Lo que significa que centenares de personas han conseguido un empleo. Pues, como siempre, es un placer tener con nosotros a personas como tú, Ana Piedad, que nos enseñan, que nos muestran las bellezas de la ciudad, las bellezas de Colombia, en este caso representadas en un museo, como el Museo de Antioquia. Claro, el Museo de Antioquia tiene una colección de más de 5.000 obras que no las mostramos todas, pero las vamos exhibiendo de a poquito. Entonces, solamente de Botero tenemos 180 obras, además de esa plaza espectacular que tiene 23 esculturas. Por supuesto que sí. Y Ana Piedad, me imagino que toda la semana con este cargo que tienes, que te mantienes full de trabajo. ¿Qué pasa el fin de semana con Ana Piedad? Bueno. ¿Cuándo ya estás un poquito más en casa o cómo son las noches de Ana Piedad? Las noches mías, me encanta leer, me encanta el cine o salir con los amigos y los fines de semana no me puedo desligar del museo. Entonces, también veo otros museos, otras exposiciones y cuando tengo la oportunidad de viajar, por ejemplo, ahora me voy para la India. Ay, qué bien. Entonces, pues, descanso, viajo, pero siempre tengo a los museos muy ligada al arte. Qué bien. Y nosotros, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ya. Próximo plan es visitar el museo. Bueno, están todos invitados y todas las personas que nos están viendo, ustedes saben, el museo es de todos porque la colección es de todos. Entonces, los invito a que nos acompañen cualquiera de los días de lunes a domingo. Muchas gracias por acompañarnos a nosotros en Cosmo Night, Ana Piedad, que invitaremos en otra ocasión para que nos sigas hablando de futuras exposiciones. Y vamos a tener unas futuras exposiciones importantes. Sí, danos algún aperito. Este año tenemos a Dalí. Ay, qué bien. Y tenemos también una gran exposición que viene de México con el grupo de Sudamericana que se compró una colección muy especial. Entonces, vamos a tener las obras de ellos y las de la colección que tienen acá. Qué bien, me encanta. Y vamos a tener dos ingleses maravillosos cineastas muy divertidos, Woodan Harrison también. Qué bueno. Ya saben, ya sabéis todos, al Museo de Antioquia la mejor opción para pasar una tarde muy buena de cultura. Volvemos enseguida después de este breve corte de publicidad.